¡Toma 465 Ugly Fools! ¡Action! ¡Oli! ¡Locochones! ¡Buenas tardes, locochones! ¿Cómo están? Nosotros somos los Ugly Fools y déjenme les digo que acabamos de grabar una sesión exquisita aquí en Aprisco Records con nuestros amigos Iri González de Mascatesta, Edgar, el Seguz de Radio Catoche y Gerardo Santoyo Esperamos que les den un vistazo cuando salga también esperamos que nos sigan en las redes sociales estamos como Ugly Fools Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados sobre todo en Spotify y en todas las plataformas digitales para que escuchen el Teología Banda Somos los Ugly Fools también aquí miren la bonita playera que nos modela Kiefer está a la venta, está ahí saliendo ahí nos estamos topando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!